Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo prometido es deuda y vengo a hacer una review de las 5 mascarillas de gama media que he probado en el año y un mes que llevo con el método Curly. Para las que acabáis de encontrarme por casualidad, si sois novatas he hecho un vídeo anterior que son las mascarillas low cost, las 3 que he probado con las que yo empecé el método Curly y os hablo un poco, aparte un poco así en general de las 3 mascarillas, os hablo de cómo detectar si a vuestro pelo le falta algo, cómo detectar si esas mascarillas se os quedan cortas o va bien y vuestro pelo está fenomenal. También os doy una lista de proteínas porque si detectáis que tenéis falta de proteínas podéis mirar si vuestros productos las tienen o no las tienen. Entonces, bueno, una vez puestos en situación, yo os comento que yo soy muy fan de las mascarillas que tienen proteínas porque en un solo gesto, en el de la hidratación profunda, te aportas proteína, hidratación y las dos juntas balancean tu pelo. Bueno, otra de las cosas que os quiero decir también es que no hay que obsesionarse con las mascarillas con probar o cualquier producto, probarlo una o dos veces y decir, wow, esto es un desastre o me va fenómeno. Hay que probar las cosas en distinto clima, cuando tú estés en distintos momentos, quiero decir, no es lo mismo cuando acabas de venir de la playa que cuando en pleno invierno que hay muchísimos factores que alteran cómo tu pelo reacciona a un producto. Bueno, lo primero para que todo el mundo se ubique y podáis un poco entender la review que yo hago desde mi pelo os explico qué tipo de pelo tengo. Tengo un patrón entre 3 a 2C. Según me van pasando los días de lavado, el pelo se me va, voy perdiendo rizo, se me va alisando y hoy es mi cuarto día de lavado. Entonces, bueno, pues ya he perdido bastante rizo, no sé si podéis apreciar el tipo de patrón que tengo pero bueno, yo creo que eso es lo de menos, que lo más importante es que tengo el pelo muy poroso, muy grueso y en inicio lo tenía súper seco. Ahora lo voy recuperando, pero bueno, yo si me dejo, no me hago hidrataciones profundas, vamos, no cuido el pelo, es un pelo muy seco. Entonces, partiendo de esto, os digo que cuando me pasé a la gama media me llamó la atención muchísimo la marca Si Moisture, o Si Moisture o como se llame. Bueno, para no caer en el Spanglish e intentar nombraros nombres de productos que no tengo ni idea cómo se leen ni marcas, os voy a poner todos los productos abajo en la cajita de descripción con el nombre completo para que podáis copiar y pegar en Google y comprar donde os dé la gana. Aparte de eso, también os voy a poner algún link a tiendas de aquí de España de pequeño comercio y también os voy a poner Amazon, que algunas me decís que sois Prime y os resulta más cómodo. Pero lo que os digo, copiad el nombre, buscarlo en Google y comprarlo donde os dé la gana. Continuamos con el vídeo y vamos a evitar oírme nombrar cosas raras. Esta marca tiene como diferentes productos, diferentes líneas para diferentes patrones de pelo. Para mí la marca Si Moisture siempre ha sido una referencia. Todos los productos, cuando busco productos empiezo siempre buscando por los de esta marca. Miro los ingredientes y me maravillan. Cuando miréis las etiquetas de ingredientes, los ingredientes que están al principio, o sea, están puestos en orden de cantidad. Los que están al principio son los mayoritarios, de los que tenéis que fiaros más. Y los que están al final del final son casi anecdóticos. O sea, que ojito con las mascarillas que prometen que son súper naturales y los productos naturales están al final de todos los ingredientes. Porque entonces no son tan naturales y nos la están pegando un poco con la etiqueta y la publicidad. Bueno, durante nueve meses mi mascarilla de referencia ha sido la Fruit Fusion de Si Moisture. Para mí esto era el santo grial de las mascarillas. ¿Qué ha pasado? Pues que la han descatalogado. ¿Y qué me pasa ahora? Pues que hay que buscarle una sustituta. Pero esta mascarilla está pensada para pelo ondulado, mucho más que para pelo rizado. Es una mascarilla ligera, ya os digo que está pensada para pelo ondulado, fino, no tanto para ese curli curli, ese rizo cerrado. Y para mí, a pesar de que es para supuestamente pelo fino, que lo pone aquí, yo tengo el pelo gordísimo y me ha ido de maravilla. Porque me queda el pelo hidratado, pero no pesado. Me queda como rollo nube, no sé si me entendéis. Me queda lo... bueno, es que hoy no estoy yo para hablar de cómo me queda, pero me queda el rizo esponjoso, me queda mucho volumen y yo era súper feliz con ella. Pero bueno, luego hablo de sus sustitutas. La siguiente, que como veis, ya la he terminado, es mascarilla de tratamiento profundo y está hecha con algas, con kelp y con aceite de argan. Esta mascarilla es muy buena para el principio cuando tienes el pelo destrozado. En realidad está indicada para pelo curli curli, o sea, para unos patrones de rizo, rizo súper cerrado, que no suele ser lo habitual ni lo que tenemos las curlis de a pie, ¿no? Y entonces no lo recomiendan, pues por ejemplo, para un pelo ondulado o un pelo que se rice poco. Pero ¿cuál es mi caso? Pues mi caso es que tengo el pelo súper grueso y que cuando comencé el método curli estaba estropeadísimo, sequísimo y bueno, mi pelo necesitaba una reestructuración, una hidratación, un todo en profundidad. Entonces, esta mascarilla, si no tienes un pelo súper curli, si te pareces a mí, es muy indicada para el inicio, para recuperar tu pelo así. Pero a partir de que tu pelo empieza a estar hidratado, es como si te echaras cemento. Quiero decir, apelmaza, se nota pesado. Sí que te nutre, pero es como si te echases una manteca. De hecho, creo que por ahí pone algo así, ¿no? Que es como una manteca. El pelo queda mega pelmazado, mega hidratado, si no la necesitas. Entonces, que te acabas de pasar de gama baja a gama media y sigues con el pelo mal, seco, estropeado, no te lo acabas de notar bien, bueno, tírate a la piscina y prueba. Pero si tienes el pelo más o menos balanceado, un pelo equilibrado, te gusta el rollo este de nubecita, aunque tengas un poco de frizz y demás, esto va a ser demasiado. Pero bueno, yo ya os digo que me cargué un bote entero al principio de cambiarme de uno a otro y cuando vi que esto era excesivo, lo que hice fue ir intercalando. Me echaba, por ejemplo, tres días Fruit Fusion, un día esta, tres días Fruit Fusion, así hasta que la termine. ¿Qué pasa? Cuando llegó la cuarentena, yo no encontraba la Fruit Fusion, no tenía con qué lavarme. Entré en trance, quería encontrar la Fruit Fusion donde fuera, ya me he hecho con dos botes extra, pero ya está, se acabó, ya no hay más. Y en mi búsqueda, alguna chica en los comentarios me habló sobre una tienda que se llamaba Curly Store. Entonces yo busqué en la tienda y vi que había la Fruit Fusion y escribí a la chica como si se me acabara el mundo. En plan, por favor, mándame todas las Fruit Fusion que tengas. Y me dijo, ya no tengo ninguna y se han descatalogado. Y le dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces ella me hizo como una especie de asesoría, ¿no? Yo le expliqué cómo era mi pelo, qué había usado, qué me había gustado y ella me buscó sustitutos a eso. Entonces, os explico. Compré mascarillas, una que sustituye esta, sustituiría a la Fruit Fusion, ahora os hablo de ella. Y esta que sustituiría al tratamiento intensivo de SheMoisture. Es de la misma marca, SheMoisture, pero esta es con la Manuka Honey y Mafura Oil. No tengo ni idea de lo que es Mafura. Y esta, según las indicaciones, me he lavado con ella tres veces ya. O sea, él lava muestrita porque se supone que te lo venden así para que tú lo puedas probar y no necesites comprarte todo el bote. No vaya a ser que no te funcione. Vamos, la muestrita da para lavados. Ya os digo que me lavo tres veces y todavía me queda la mitad. Y yo no tengo poco pelo precisamente y mi pelo se come todo lo que le echas. Con lo cual, os podéis imaginar la cantidad de producto que me he hecho. Esta, según la casa, según la marca, es para pelo mega hiperrizado. O sea, para pelo afro. Lo recomiendan como para los tres patrones de pelo más, más, más encaracolillados. Entonces, esta chica me dijo, no te vendo todo el bote, te voy a dar una muestra pequeña. Porque si lo que necesitas es recuperar tu pelo, porque cuando terminé la free fusion, volví otra vez a cosas del súper. Salimos de la cuarentena, no había con qué lavarse el pelo. Y me dejé unos pelos. Bueno, probé de todo, me eché proteína de agua de arroz, me eché. Y yo no había rizos. Yo no sabía que había pasado. Entonces, le dije que necesitaba otra potente para recuperar la que había gastado. Y otra ligera para sustituir a la free fusion. Su idea de mandarme solo esta cantidad ha sido maravillosa. Porque yo en dos lavados con esta, ya noté que mi pelo volvió otra vez a su equilibrio. Cuando he hecho el tercer lavado, ya me he excedido. O sea, ya me he notado que el pelo me queda como más aplastado, sin nutrido. O sea, el tacto está suave, pero no tengo el rizo brillante, bonito, sino ya... Bueno, a veces no me explico yo muy correctamente. Os digo en serio que si tenéis el pelo súper estropeado, os la recomiendo. Pero si tenéis el pelo más o menos bien y un rizo bien, no se os ocurra. Porque es como si os echaseis, o sea, como si cogieseis manteca y carité. Hiciesis así, más o menos, para que os hagáis una idea. Y eso, pues, hay pelos que lo acumulan y no tienen el efecto que esperas. Vale, y ahora vamos con las tres que yo creo que serían mascarillas para cualquiera. Me refiero que yo creo que para un pelo normal y corriente, que sé, un rizo normal y un pelo o un pelo wavy, ondulado, vamos. Estas mascarillas, cualquiera de las tres, estarían bien. Entonces, empiezo. Descatalogada, Fruit Fusion. Si eras de las que usabas Fruit Fusion, yo creo que con estas dos podrás sustituir la Fruit Fusion. Nunca vamos a llegar a esta maravilla, es imposible. Pero se tiene que intentar y algún sustituto habrá que encontrarla. Entonces, teniendo en cuenta sus cuatro características, que es ligera, que tiene proteína, que tiene coco y que tiene aloe, tiene las cuatro cosas, os voy a hablar de las comparativas. Por cierto, esta estaba en torno a 17 euros, una cosa así. Todas las mascarillas de esa marca valen en torno a ese precio. Depende de dónde las compréis y demás, pero bueno, en torno a ese precio. Yo en su inicio, que ya está casi vacío, había probado esta mascarilla, que es de Asayam, que es de la marca del Kogos que uso. Entonces, como el Kogos me gustaba tanto y me daba tan buen resultado, dije, bueno, me tiro a la piscina con la mascarilla. Y esta la compré en una web inglesa, antes de descubrir que se podía conseguir por páginas, o sea, por tiendas de España y por Amazon y demás, pues yo compraba en esa web que no estaba muy contenta con ella. Entonces, antes de descubrir dónde podía comprar mascarillas, compré el Kogos y había una oferta como que si llegabas a tal precio te hacían un descuento y demás, bueno, total, que lo aproveché y me compré esta que me salió como de super descuento por 12 euros. Pero yo creo que de normal pues vale como 15, una cosa así. Vale, ¿qué pasa con el precio? Pues esta tiene 227 gramos y esta tenía 350. Mirad la diferencia y en su momento el precio, había un euro de diferencia. Entonces, cuando vi este bote tan pequeño dije, bueno, me da igual que me funcione que no, porque como me como las mascarillas, que me las he hecho como si no hubiera un mañana, esto a mí me dura cuatro lavados. En realidad me duró bastante, la he usado ya casi, está terminada, o sea, me queda muy poca cosa. Y esta tiene, la única diferencia en cuanto a las cuatro cosas importantes que tiene, es que no tiene aloe. Entonces, todas esas, vamos a ir a decir alérgicas a la aloe, no. Todas esas a las que vuestro pelo reacciona al aloe, que os sienta fatal, que se os pone como un estropajo, que por lo que sea, vuestro pelo no quiere aloe. Esta mascarilla sería la sustituta de la maravilla de la Fruit Fusion, porque no tiene aloe, pero sí tiene lo demás. Tiene las proteínas, tiene el coco y es ligera. Continuamos. Esta mascarilla, yo ni siquiera había oído hablar de ella, me la recomendó Carol de Curly Store, no tengo ningún contrato comercial con ella ni nada, simplemente me trató muy bien, me vendió unos productos muy adecuados para mí y me pareció una gran profesional y por eso hablo del tema. No hay aquí, no soy ninguna colaboración. Me habló de esta mascarilla, yo no había oído ni hablar de ella y me dijo que es que era muy difícil de conseguir, o sea, que no es tan fácil encontrarla ni comprarla y que cada vez que traía lotes volaban en horas, pero que estaba a punto de recibir uno y que me mandaba, o sea, un lote. Y la he usado dos veces, tres, perdón, la he usado tres veces, tres veces consecutivas después de haber utilizado esta como para reconstruirme un poco el pelo. ¿Qué noté? Pues noté el pelo esponja, mucho más ligera, mucho menos hidratante, pero el pelo esponja, como más suelto, como más fino, como, me entendéis, ¿no? Como más nube. Esta mascarilla también es muy ligera, pero muy ligera, o sea, cuando la tocas es muy líquida, dices tú, madre mía, esto a mí no me va a hidratar nada, yo con esto, esto me lo como para desayunar. Bueno, pues es muy ligera, pero hidrata, os lo prometo, y no tiene ni coco ni aloe, o sea, que para las que alérgicas al coco, alérgicas al aloe, digo alérgicas por decir algo, a las que esos dos ingredientes os sienta fatal, esta mascarilla sería adecuada, considero, para vuestro pelo. Ya digo, un pelo medio, un rizo abierto, un pelo ondulado, nada de pelo curlicurlicurli, que yo ahí ya no sé cómo reaccionan estos productos. Esta mascarilla cuesta algo más de 20 euros, creo que eran 22 euros, una cosa así, y es pequeñita, pues comparada otra vez con las de Sea Moisture, y es bastante ligera, pero no abuséis al echar, porque yo creo que como la vemos muy líquida, echamos mucho, y que tampoco hace falta mucho. Una cosa muy a tener en cuenta de esta mascarilla, y en serio, hacerme caso, porque no es para ignorar, es que huele a menta que tira para atrás. Si os gusta el olor a menta, que a mí no me molesta, perfecto, pero si no os gusta, corred insensatas. ¿Vosotras os acordáis del Bis Vaporup, o Bis Vaporap, como le llaman por ahí, que nos echaba nuestra madre en el pecho cuando cogíamos catarro, y eso abría los pulmones, bueno, pues tú te pones esta mascarilla y te abre los pulmones, la respiración, todo. Si no te gusta la menta, no digas, bueno, voy a probar, porque es un potente el olor al tope. Bueno, cosas a tener en cuenta cuando te pones una mascarilla ligera o una mascarilla mucho más densa. Yo cuando me pongo cualquiera de las densas, bueno, al principio me hacía todo el ritual, ¿no? Pero ahora que tengo el pelo más sano, cuando me pongo cualquiera de las densas, no me la dejo dos horas. Hago, bueno, como os explico en el vídeo de la rutina sencilla en cuatro pasos, hago el efecto invernadero con el gorro y la dejo dos horas, pero en concreto la densa no la dejo dos horas, porque entonces es extra, no sé, el pelo, pues eso, queda como saturado. Cuando me pongo estas mascarillas así, intercaladas con estas, un poco más densas, me las dejo como muchísimo una hora, como muchísimo. Si me paso, ahí es donde ya llega el exceso. Mientras que las ligeras, una hora y media, dos horas, estas me las dejo con su gorro de calor y demás. Pero bueno, para ver el proceso, vídeo del método rutina fácil en cuatro pasos y listo. Y hasta que no termine esto que tengo aquí, yo no creo que haga ningún experimento más en cuanto a mascarillas. Bueno, estas son las mascarillas que yo he probado, hay muchísimas más y otras súper famosas, pero es que desde que abrí el canal yo me he prometido que no voy a hablar de nada que no haya probado para mí, ni comprar masivamente para probar, ni nada de eso. Ya veis que los botes, algunos de los que os enseño, están o terminados o a punto de terminarse. No me gusta tener acúmulo de botes. Así que por el momento yo esto es lo que puedo aportaros de lo que yo he probado. Nada de lo que os digo es ninguna colaboración ni nada. Vamos, que soy una pringui youtuber y yo pues he comprado esas cosas en concreto porque creo que son buenas y que a mí me van bien. Y quiero pues ahorraros también ese proceso de andar como apoyo descabezado, buscando productos, te los echas, no entiendes tu pelo, no entiendes el producto. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia de vídeo, lo que sea, me escribís abajo. Yo no pretendía hablar tanto del pelo curly ni nada de eso. Y menos habiendo tanta oferta de vídeos y de información que hay en internet. Pero también tengo la sensación de que os he metido a muchas en el método curly que no sabíais que existía y empezasteis conmigo y que ahora no os puedo dejar ahí solas en la estacada con él al mes de haber hecho el método y diciendo ya la por donde sigo y qué hago y qué hago con estos pelos. Entonces, yo os voy a dar recomendaciones y todo de lo que vosotras necesitéis, no de lo que se lleven y de lo que hagan las demás. Y si me decís qué vídeos queréis o qué información necesitáis, yo os voy a ir acompañando en el proceso. Así que nada, que espero que os guste el vídeo, que darle al botón de suscribir y si queréis que os avise cada vez que saque vídeo, la campanita de al lado. Que me lo ha dicho una amiga que yo no sabía para qué servía la campanita. Estoy yo guapa para estar aquí. Bueno, y si os ha gustado darle a like, compartir con si queréis que a alguien le puede interesar. Y Dios mío, como sueno ya, ya estas últimas frases muy pros, ¿eh? Madre mía, ¿quién me lo iba a decir a mí? Un beso gigante y nada, que tengáis buen verano y buena semana.